Hay amores, amores que perduran para siempre Amores que terminan de repente Amores que faltan por conocerse Y después hay amores como el tuyo Que me salvó y sin orgullo me perdonó Martín estaba y me encontró Viví herido y me sanó Y ahora sigo tus pasos donde me lleve Tuya mi corazón Sigo tus pasos donde me lleve Voy a ver si me ha dado que si te canvones como el tuyo Que me salvó y sin orgullo me perdonó Martín estaba y me encontró Viví herido y me sanó Y ahora sigo tus pasos donde me lleve Tuya mi corazón Sigo tus pasos donde me lleve Tuya mi corazón Son, son De ti nada me separará De lo alto y lo más profundo Y si nada me quedará Tú no me arreglar Y por un segundo Y por un segundo Por tu día contigo es mejor que mi sin ti Esto que lo Primero tú que hablaste a mí No es tu amor tuyo que me salvó Y sin orgullo me perdonó Martín estaba y me encontró Y ahora sigo tus pasos donde me lleve Tuya mi corazón Sigo tus pasos donde me lleve Y voy a decir que no es que si te canvones como el tuyo Que me salvó Y sin orgullo me perdonó Martín estaba y me encontró Y mi herido y me sanó Y ahora sigo tus pasos donde me lleve Tuya mi corazón Sigo tus pasos donde me lleve Y mi corazón Son, son No es tu parte Y ahora sigo tus pasos donde me lleve Son Son